Como político y como político veterano estoy sometido desgraciadamente al mismo descrédito que hoy tienen la política y los políticos en general. Es una calamidad que por la desgraciada acción y reiterada de unos delincuentes algo que es esencial en una sociedad moderna, plural, democrática como es la actividad política y el papel de los políticos que tenemos muchos defectos, que cometemos muchos errores pero que nos movemos siempre en el ámbito y en el campo de la honestidad y la honradez hoy sea una actividad y un oficio absolutamente desacreditados y con razón por el conjunto de la sociedad. Me conocen y saben que no me ando con paños calientes porque en esta materia no puede haber paños calientes. La corrupción política y económica es una lacra, es una desgracia que todos y también por supuesto los medios de comunicación informando con toda transparencia la corrupción que tenemos que combatir. La corrupción, especialmente en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de crisis, de tanto paro de sacrificios que estamos pidiendo al conjunto de la sociedad irrita, alarma, enoja, enfada, ¿cómo no vamos a comprenderlo al conjunto de los ciudadanos? Pero como ya les he indicado, la corrupción mancha la política, nos alcanza a todos, queramos o no queramos y por lo tanto es algo en lo que es inaudito mantener ambajes, paños calientes, posiciones intermedias, no. Por supuesto, y me lo han escuchado a mí en relación a un caso muy grave todavía abierto de mi partido, del Partido Popular, el llamado caso Gürtel o el de la financiación, por supuesto que debemos compartir la vergüenza, el bochorno, la impresión, la alarma del conjunto de la ciudadanía. Por supuesto que tenemos que pedir perdón por los errores y por las equivocaciones en las decisiones, en dar confianza a quien luego demuestra que no la merece, pero tenemos que reaccionar. De verdad, lo que un político, al principio o al final de su carrera política, pero honesto, pero honrado, no puede hacer es conformarse con esta situación. Los políticos no podemos conformarnos con haber pasado a ser, junto con la corrupción, el principal problema que detectan los ciudadanos en España, precisamente en estos momentos. Y dicho esto, a mí me parece que la gravedad, que el carácter expeditivo, que la urgencia de las actuaciones es emprendidas por la Audiencia Nacional. Y desde mi punto de vista, una de las claves de la reacción de los partidos políticos y de las instituciones es reforzar los medios con los que cuenta la autoridad judicial para desentrañar con rapidez y eficacia estos sucesos. Pues bien, la contundencia, la rapidez, la urgencia de esa actuación, hombre, determina, sobre la base de esa confianza, que algo muy serio obra... No lo conocemos, porque como todos ustedes saben, en este momento hay el secreto de actuaciones judiciales. Pero algo muy serio se ha tenido que producir. Y por tanto, justifica plenamente, y yo desde luego lo apoyo, la decisión inmediata, que en este caso sí tomó el Partido Popular, y que también se extiende a una persona cercana, a una persona querida, a quien es todavía presidente de la Diputación de León, de suspensión de militancia de todas las personas implicadas y detenidas en estas actuaciones. Y más allá, también el anuncio, y el anuncio serio, de que caso de confirmarse esos datos e informaciones, y, hombre, tengamos en cuenta que todavía no se ha producido, parece que se va a producir mañana, la declaración ante el juez, que es el árbitro de la aplicación de la ley en el Estado de Derecho, si se confirmaran esos datos, lo que se le exige a todo responsable, y en particular a este, junto a los demás en otros ámbitos territoriales, es la renuncia inmediata a sus cargos y a su responsabilidad. Pero quiero ir todavía un poco más adelante. En los términos que conocemos actualmente de las informaciones, lo que la Audiencia Nacional está investigando es una trama de corrupción política y económica que funcionaría de una manera muy sencilla, tan sencilla como el mundo, como la condición humana, como la ambición. Se trataría de un conjunto de adjudicaciones irregulares de obras y servicios por algunas administraciones públicas, a una serie de empresas, y en particular se está hablando de una perteneciente a un grupo multinacional francés, a cambio del cobro de comisiones ilegales por parte de los responsables políticos y administrativos de esas adjudicaciones y también de algunos otros pillos a los que podemos denominar intermediarios. Bueno, yo quiero decir, porque esto es muy importante, porque desde luego nosotros no vamos a consentir que sobre esto se especule, ni se lleven buenas famas, ni se mezclen a los ladrones con el conjunto de las administraciones públicas y responsables políticos, que vuelvo a decir, podremos tener errores de apreciación o de decisión, pero somos honestos y honrados, que de todas esas informaciones y de todos esos datos no hay ninguno que apunte a que la labor de investigación de la Audiencia Nacional se esté refiriendo en ningún extremo a ningún expediente, a ninguna contratación, a ninguna subvención de la Administración de Castilla y León. Esto es muy importante en relación con lo que voy a anunciar a continuación, porque siendo esto cierto, no puede en estos momentos de alarma social movernos a la confortabilidad, movernos al no hacer absolutamente nada. Y en virtud de la transparencia que nos está pidiendo el conjunto de la sociedad, y más en este momento de alarma, de suceso, de este acontecimiento que rebasa la gota de agua, el presidente de la Junta ha tomado esta mañana, a primera hora, cuatro decisiones que yo les anticipo. La primera ha sido la de recabar de mis consejeros una comprobación, un examen, será y se materializará en un informe que la Consejería de Hacienda, a través del Interventor General de la Comunidad, va a presentar mañana mismo, mañana mismo, al Consejo de Gobierno, y por tanto será objeto del contenido de la rueda de prensa posterior del portavoz, de todas aquellas relaciones, de todos aquellos contratos, de todas aquellas subvenciones en las que directa o indirectamente la Junta de Castilla y León, por extensión la Administración General o Institucional de Castilla y León, haya podido tener con esta empresa a la que me he referido filial de un grupo muy importante francés. Por tanto, el examen y la comprobación, en su caso, de la absoluta corrección de todos los extremos de esas relaciones. En el bien entendido, no quiero dudas al respecto, no las admito siquiera que de lo que conocemos en este momento no hay ninguna investigación de la Audiencia Nacional que se refiera al mínimo aspecto de esas posibles relaciones. En segundo lugar, se han dado esta mañana instrucciones a todos los servicios de paralización inmediata de cualquier expediente que en este momento pudieran existir en las Administraciones de Castilla y León, también concernientes a la empresa indicada. En tercer lugar, además de la rueda de prensa que mañana dará el consejero portavoz, del contenido de esta información urgente y sumaria se va a dar también traslado urgente a la Audiencia Nacional, comunicándole todos los extremos, en su caso, de los contratos, de los objetos del contrato, de la supervisión de los contratos por los órganos de supervisión, por la intervención, de la paralización, en su caso, de algún otro extremo que se hubiera producido. Toda la información poniendo, por supuesto, con carácter también inmediato a disposición de la Audiencia Nacional, por si ella entendiera que lo pueda precisar, para cualquier extremo de investigación, de análisis o de información, todos los expedientes completos de esas relaciones. Y finalmente, los consejeros de la Junta de Castilla y León, que en el momento actual o en los momentos anteriores, yo he pedido toda la serie histórica, hubieran podido tener alguna relación, algún contrato, alguna licitación con esta empresa, solicitarán también con carácter inmediato su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León para trasladar a los grupos parlamentarios toda la información, todos los extremos, de un asunto en el que yo creo que debemos movilizarnos. Expresar nuestro rechazo, por supuesto, expresar nuestro dolor y consternación, por supuesto, expresar y pedir perdón, por supuesto, pero también reaccionar. Hay que reaccionar y tenemos que excluir de la vida pública, de la vida política y de la vida económica a todos los pillos y, en su caso, según lo decidan los tribunales, a todos los delincuentes. Aquellos que bajo el cobijo político se prevalen para llevarse el dinero de todos y aquellos otros que pretenden ganar, incluso desde empresas multinacionales como esta, que tiene fama merecida de ser una de las empresas de servicios energéticos más importantes del mundo, pero que se prevalen, precisamente, de corromper a los empleados públicos, de corromper a los políticos para llevarse contratos que no les corresponden. Y, bueno, esta es la valoración que yo les quiero hacer y, simplemente, me remito a lo que resulta, de lo que yo he anunciado, pues mañana les pueda concretar más el consejero portavoz.